¡Mamá! ¡Eso está bueno! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sigue guiándole porque no nos siguen! ¡Jajaja! ¡Está bien! ¡Ve tú a la montaña! ¡Eso! 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 ¡Vámonos a ella! ¡Ok! ¡Que empiecen! ¡Vamos a ver qué van a hacer algo! ¡Van a hacer algo! ¡Chelo! ¡Hola! ¡Venga! ¡Ya! ¡Vamos a ver qué van a hacer algo! ¡El mismo! Las niñas ahorita van a hacer un baile las niñas de mi hermano Wilfredo y de mi hermana Eli van a hacer un número de baile El pueblo salvadoreño tiene el cielo por su frente en que venga la alegría alabar el sufrimiento en que venga la alegría alabar el sufrimiento en que venga la alegría en que venga la alegría de mi hermana en que venga la alegría ¡Ok! ¡Está listo! El pueblo salvadoreño en que venga la alegría en que venga la alegría en que venga la alegría de mi hermana en que venga la alegría 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 de mi hermana 언ах Danes salvadoreño en que no hay pajaró en que venga la alegría 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 ¡Bravo! ¡Bravo!